Varios incendios forestales simultáneos en plena ola de calor mantienen en vilo al país. El trabajo de los equipos de extinción se hace muy difícil, con temperaturas que superan los 40 grados. Son condiciones climáticas óptimas para la propagación del fuego. En Zamora, en la Sierra de Culebra, el fuego sigue sin control. Ya quemado más de 6.000 hectáreas, más de 200 vecinos han sido desalojados de madrugada y el viento cambiante sigue soplando. En Cataluña, el incendio de Curvera de Ebra, en Tarragona, y el de Castellada la Ribera, en Lleida, se han dado por estabilizados. No ocurre lo mismo con el de Artesa da Segra, que sigue activo. Ya ha arrasado más de 1.000 hectáreas. Pero el que más preocupa en estos momentos es el de Lladús. Está perimetrado, pero no es estable y presenta un potencial para quemar hasta 50.000 hectáreas. El jefe del operativo de bombes en Cataluña, David Borrell, cree que el objetivo es evitar que algún fuego crezca. Que no se desestabilice por completo. Ese es el primer objetivo. Luego, tenemos el incendio de Artesa, que la situación es que tenemos que mantener el flanco derecho estable. El flanco izquierdo va a quemar, va a seguir activo. Somos conscientes de ello porque no tenemos capacidad para extinguirlo debido a la orografía. No hay accesos y, por lo tanto, vamos a mantenerlo confinado en esta superficie de 5.000 hectáreas. Debemos llevar aproximadamente unas 2.000. Planificación, coordinación y no ir por detrás del fuego, sino anticiparse a este, es la estrategia seguida por los bomberos para afrontar estos incendios. La situación sigue siendo muy preocupante por el riesgo de tormentas eléctricas.